Con diversos golpes en el cuerpo resultó un hombre, quien al percatarse de que unos ladrones pretendían meterse a la casa de su vecino, salió a reclamarles y lo asaltaron a él en su vivienda en el fraccionamiento Buenos Aires. El asalto fue cometido la tarde de este jueves, en un domicilio ubicado en la calle Siderúrgica, al sur del cruce Confundiciones, en el sector antes señalado, ubicado al sur del municipio de Monterrey. Tras los hechos, se pidió la ayuda de los elementos de la policía, y al lugar arribaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. Sin embargo, para cuando llegaron, los cuatro delincuentes ya se habían dado a la fuga en una camioneta Explorer color azul Rey, sin que pudieran ver las placas de circulación. Y yo lo veo por la ventana de la puerta y me asoma, y en eso la camioneta se va, pero da vuelta a la manzana y se regresa otra vez y se vuelve a parar. Y entonces es cuando veo por la ventana que ves de la puerta, que uno de ellos se baja, se brinca la barda aquí del vecino, y donde se brinca la barda, lo veo adentro, ya adentro. Lo veo y se me queda mirando y le digo, oye compadre, ¿cómo te metes aquí con el vecino? ¿Quién eres tú? Y se deja venir hacia afuera, y entonces en eso se baja el de atrás, otro de atrás, camioneta oscura con vidrios oscuros. Se baja, ah sí, muy madre, muy machote, muy picudo, ahora sí, te va a llevar la madre. Métete, métete. Y me empujan dentro de la casa, me llevan para dentro de la cuesta de la casa. Me empujan y me tumban en el piso a puras patadas y a golpes. Golpes en la espalda y golpes atrás, patadas. Y me llevan, me dicen, saca el dinero y saca las joyas, ahora sí te va a llevar la madre. Por andar defendiendo, ella creo que no debe meterte. Le digo, no compadre, discúlpeme. No, ¿cuál discúlpeme? Caes el pincho, sí, por las patadas y por los madrazos. Saca las joyas, saca el dinero, no tengo nada. Aquí están las pantallas, llévate todo lo que quieran, y luego se mete el cuarto este, y dice, mira, aquí está toda la... Tengo una caja fuerte que es de mi papá, que falleció, y no sabemos el número de la combinación, no lo sabemos. Le hemos querido a ver muchas veces, dice, mira, aquí está todo el tesoro, aquí está todas las joyas, aquí está, va a llevar la madre. Ahora mismo dame el número de combinación, te lo juro, compadre, no me vas a creer, pero no me la sé. Y yo ahí pensé que me iba a llevar la madre, pues no lo voy a convencer, o sea, es de eso. Y cállate el pincho, sí, con lo volteé, y donde quise voltear tantito, me dijo, pincho madre, ese va a estar.